vamos a entrar a ver la herramienta principal Soho CRM. Soho CRM es la herramienta principal de la suite donde vamos a explicar que es un CRM es una herramienta que se encuentra entre el cliente y la empresa y lo que va a hacer es acercar tanto a la empresa como al equipo comercial para que se produzca negocio. Esta herramienta la consideramos la principal ya que hacemos inteligencia de negocio sobre todo a la suite de Soho. Vamos a recopilar diferentes datos para llevarlos al CRM donde vamos a atacar el dato y donde vamos a llevar a informar a todo tu equipo comercial para saber y con qué probabilidad tenemos para venderle a un cliente. La herramienta de Soho tiene múltiples módulos. Como veis esta herramienta pues está recomendada y trabajada por múltiples empresas. La herramienta de Soho CRM es una herramienta que va a tener mucha omnicanalidad. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a conectar el teléfono, vamos a conectar WhatsApp, vamos a conectar tu página web. La herramienta va a ir conociendo cada vez más el comportamiento de tus clientes y vamos a poder gestionarlo todo desde el móvil. Este módulo no sólo nos ayuda a trabajar de forma 100% digital sino que también nos va a dar los siguientes cuadros de mando para el control de la compañía. Hoy en día pues trabajar sin un CRM como Zoho CRM pues te hace que no utilices toda la información de tu compañía. El objetivo de trabajar con Zoho CRM pues es que toda tu compañía trabaje bajo la misma base de datos.